Bueno chicos, hoy empieza mi sección... Uah, no sé si quedarme con el pelo suelto. Esto no tiene nada que ver con Ana y Aruka, ¿eh? Y abro una sección nueva que se llama Siéntate que te cuento. Es un vídeo que tienes que ver tranquilo, relajado, antes de ir a dormir. No es un vídeo para ver rápido, tampoco sé cuánto va a durar y es un vídeo que va a ser en plan... plano secuencia. Eso significa que va a haber bastante poca edición. Y entonces estrenamos sección Siéntate que te cuento con el primer vídeo que es mi orientación sexual. Que si ya lo sabéis, si estáis suscritos a mi canal, si me habéis seguido durante todo este tiempo, sabéis perfectamente que este vídeo ya lo hice. Lo que pasa es que durante el... o sea, cuando lo hice hasta ahora he recibido muchos comentarios de que no podía ver la gente desde un dispositivo, desde el ordenador, etc. Y es porque puse la canción de la estatua de All the things she said. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, a veces no te lo deja ver. No porque hable de la homosexualidad, que en YouTube sabemos que están un poco así, pero en este caso no es por eso. Entonces dije, vale, pues este vídeo lo tengo que volver a editar, lo tengo que resubir. Y se me ocurrió abrir la sección con mi orientación sexual explicando cosas que en su momento no expliqué porque yo no he visto ese vídeo. Yo no lo he vuelto a ver desde que lo subí, no lo he vuelto a ver. Pero sí que sé que hay ciertas partes desde los 13 hasta que llegué a la universidad que esas no las conté. Mi orientación sexual no es un tema o un hashtag o... Hay un hashtag. No es un tag, ¿vale? O sea, desgraciadamente mi orientación sexual es un vídeo que no puedo decir, bueno, es que ha pasado de moda, Ruka, ya déjalo. ¿Sabes? No hables otra vez de este tema porque ya ha pasado. O sea, desgraciadamente, pues a día de hoy no está normalizado. Y quien me diga que, oh, sí, sí, ya está normalizado, pues no sé. No sé dónde vive, pero aquí no. No sé cómo empezar, no he hecho ni guión ni nada, pero sé dónde está el momento difícil, ¿no? Entonces vamos a empezar con un... Nací el 5 de... No me hace gracia. Bueno, como ya sabéis, en mi caso y en el de muchas personas, ¿vale? Porque no soy la única, pues yo he crecido diferente porque me ha faltado la figura de un padre. ¡Ah, es bollera porque le falta el padre! Gente que piensa así, bueno, es igual. Pues tiene una estructura súper top, que ya puedes ser gay igual, ¿vale? Es que me veo el típico, oh, que claro, os voy a ir a por qué... Ni puta gracia. Me ha pasado lo mismo que ti, Ruka, o simplemente yo lo que pasó es que en ese momento conté la parte... Pues sin entrar en el drama, la parte bonita, y no. No hay parte bonita. Entonces, como no hay parte bonita y a día de hoy sigue sin haberla, pues por eso la cuento, ¿eh? La realidad. ¿Qué pasa? Que a tus amigas les gustan todas las... O sea, a tus amigas les gustan los chicos, y tú te empiezas a fijar en una chica. Una chica en concreto... Es que... Es que... Estoy nerviosa y todo, ¿eh? Bueno, porque... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando mis amigas se fijaban en los chicos, pues yo me fijé en una chica más mayor que yo, y era una chica de la... Que iba a cuarto de eso, yo creo que tenía dos años menos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esa chica me gustaba. Lo que pasa es que yo a mis amigas les decía, mira la chica esta... Pues que la chica esta... O sea, que dudo mucho que vea el vídeo, pero es una chica del pueblo, que siempre que la veía por la calle, le decía a mis amigas, mira, mira, mira... Mis amigas no relacionaban el concepto. O sea, se pensaban que eran en plan broma, en plan... Que me hacía gracia, pero no entraban, no llegaban a pensar que a mí me gustaba de verdad, de gustarme a una chica. Entonces, yo me fijé en esa chica y me acuerdo que iba por la calle, porque vivo en un pueblo, entonces todo el mundo te conoce, y a día de hoy la he visto, pero sí que es verdad que pensó, madre mía, porque yo creo que soy ella y es en plan, niña, ¿qué te pasa? Porque era como... Súper... Súper atontada, tío, que es que mira, me pongo de esto porque es como... Bueno, en fin. Y entonces, fue a partir de esta persona, nunca he hablado con ella, y las veces que he hablado, me acuerdo que una vez... Me acuerdo que una vez estaba en carnaval y la vi que iba disfrazada y digo, ¿me voy a hacer una foto con ella? Bueno, la foto, ¿sabéis lo que me pasó? Imaginaros. Eso es muy bueno, porque yo me hice una foto con ella... Es que es muy gracioso. Yo me hice una foto con ella y de repente yo llevaba la cámara y me la guardé. Bueno, pues eso siempre me lo recuerdan mis amigas. Bueno, yo noté que había una persona al lado que me metió la mano y me cogió la cámara. Y yo le fui al hombre, me había robado la cámara, era un poco más pequeño que yo, y le cogí por el cuello y le dije, devuélveme la cámara, que tengo la foto con la chica. Pero así, ¿eh? Devuélveme, pero no por la cámara, ¿eh? Era por la foto. Bueno, total, que el hombre me la devuelve y me sabía, en plan, que la pasa. O sea, es verdad, o sea, en ese momento fue como... ¡Ni foto! Paralelamente, como yo estaba viendo que me gustaban las chicas y en la misma escuela privada ya había tonteo con una, una cosa rara, había una persona, un miembro de mi entorno que que lo detectó. O sea, detectó que esa amistad que tenía con esa persona no fue una persona de la calle, sino que alguien que estaba muy cerca. Pues detectó que yo muy hetero no era. Pasaron muchas cosas y entre ellas lo que llegó a pasar, que es donde yo no conté, fue que yo lo pasé muy mal realmente con mi orientación sexual. O sea, yo pasaba por al lado de esta persona y me miraba mal, me decía bollera, o sea, se sentó conmigo, ¿no? Y bueno, que tenía un problema, que eso no era normal, que estaba enferma y que si quería era un psicólogo y tal. O sea, yo me sentía que tenía una enfermedad porque yo sentía que era un monstruo. O sea, que eso no era normal, que eso no era normal, que yo no podía, que a mí no me podían gustar las chicas, que tenía un problema, que no, que no, no que me tenían que gustar los chicos, ¿vale? Pero que no me podían gustar las chicas, que estaba enferma, que tenía un problema, que eso no podía ser. Me daba asco a mí misma de decir, no puedes eso, no puedes sentir eso, no, 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 o sea, no puede ser eso. Entonces, cuando me cambié de colegio, esa persona, pues ya desapareció. Pero yo, o sea, habían momentos que no, que es que me acuerdo perfectamente que era pasar por su lado y decirme tortillera, decirme bollera, come tal y es lo, o sea, y yo me consideraba un monstruo, yo no quería, no quería, o sea, no quería seguir, no. Entonces ya llega a la universidad, pero ¿cómo llega Aruka a la universidad? Llega en plan, así, como un burro, no te fijes en nadie, no eres nada, eres una persona que no te puedes fijar en ninguna chica, has salido del pueblo y empiezas a estar en Barcelona, no puedes, no puedes sentir y sobre todo, iba, muy con la coraza, una persona súper hermética, del rollo, no del rollo de hablar, o sea, súper dicharachera, súper extrovertida, pero no me toques los, o sea, no entres ahí, no preguntes más y sobre todo, Aruka, no te fijes en ninguna chica, no te fijes en nadie, es que era la frase, o sea, es que no te fijes en ninguna chica, no te fijes, no, 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 no puedes sentir, no, 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 no es lo normal y tienes un problema, o sea, aún seguía, porque al conocer a gente nueva, al salir del pueblo, al salir de mi burbuja, pues también salían todas las cosas que había estado acumulando y guardando, porque esto no lo hablé con nadie, realmente, o sea, todo eso lo pasé con la Sole, entonces, ¿qué pasa? Que te haces más fuerte, el corazón se hace más fuerte y tú te haces hermética y no confías en nadie y te da miedo que te pase lo mismo, que te señalen y que te digan lo bollera que eres. Bueno, total, entonces fue cuando ahí ya conocí la primera chica, es que me acuerdo perfectamente porque estaba sentada ahí en las escaleras y yo la vi, dije, y dije, no la mires, 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 pero qué pasa, que cuando yo, cuando la vi, ya la había fichado y el corazón me hizo pum, que fue como mi primer amor. Born This Way fue una canción que sacó la Gaga en 2000, bueno, no me acuerdo, vale, pero me acuerdo que estaba en, fue cuando lo acabé de aceptar del todo porque dice, I'm beautiful in my way porque Dios no comete ningún error. Yo no creo en Dios pero sí que es verdad que identificaba esa frase pues porque en su momento yo pensaba que era un error, que era un monstruo que se llama Lady Gaga y los seguidores se llaman los pequeños monstruos, ¿sabes? entonces yo a día de hoy a veces me siento un poco cuando las cosas cuando las cosas cuando qué? cuando las cosas con las personas, las relaciones que tienes con otras mujeres o personas que no lo tienen claro, etcétera, tú esa relación a veces a veces dices bueno, es que quizá no, no sé, no lo estoy haciendo bien o lo que sé y empiezas a relacionar los conceptos de tu orientación sexual con lo que estás haciendo, no sé si me entiendo, si me entiende, quiere decir, cuando te vienes, cuando te viene el bajón, cuando viene el bajón, a veces también pienso, es que tía, eres así, lo que pasa es que el problema lo tienen los demás, ¿sabes? al final el problema lo tienen los demás, tú sabes quién eres y sabes lo que te gusta y lo que no te gusta y al final si a otra persona no le gustas el problema lo tiene ella. Era una época que tenía 15 años y no quería aceptar algo que me iba a condicionar para toda la vida y cuando me acepté fue cuando volví a nacer y entonces empecé a hacer todo lo que no había hecho a los 15 años que si tienes novia que si esta que si la otra que si le dabas allá bueno, ya me entendéis, pero que empieza a salir un montón se me fue la olla pero que eso te puede pasar con 30, 40, 50 años también que puedes tener una etapa de locura pero yo identifico y creo que la etapa que no había vivido a los 15 empezó a salir una ruca empezó no sé la fiesta empezó todo y empecé a nacer cuando me acepté no cuando lo aceptaron los demás cuando me acepté yo y nada chicos os voy a decir que espero que os haya gustado el vídeo porque no creo que que sea eso pero que al final que no sabéis nunca como los debe estar pasando la otra persona ¿no? bueno, es que en verdad yo creo que si estás aquí es porque seguramente la mayoría de mi público obviamente es homosexual no sé cómo lo has pasado tú yo sé que bueno, yo lo quería contar porque para que vierais que no todo es de color de rosa ¿no? que también uno pues lo ha pasado mal y que y que bueno que al final gracias a esto pues soy la persona que ahora soy ¿no? y que bueno que al final todos tenemos nuestras historias todos tenemos nuestro trasfondo todos somos de una manera todos también nos han hecho ser de alguna manera no juzguéis por favor nunca a nadie porque no sabéis que trasfondo puede si una persona va hacia un lado o hacia el otro haz lo que sientas siempre en todo momento hasta que la razón llegue a estar por encima del corazón mientras tanto haz lo que sientas si te gusta una chica te gusta una chica no pasa nada y si te gusta un chico es gay y te gusta un chico tampoco pasa nada ¿vale? no pasa nada porque estás siendo tú y te gusta un chico y te gusta un chico y te gusta un chico